¡Suscríbete al canal! Como decían Portal y Almedo, sí, yo te vi a vos en el viaducto, claro, pero sí. Con el monarca. Exactamente. ¿Cómo están? Bien, acá andamos. Bueno, ¿cómo van esas vacaciones? En plena vacación de invierno, empezando con estos cuentos de Wendy, esta producción número 7 que estamos haciendo con la Academia del Broadway. Me parece que es 7 ya. Más o menos 7. Y con mucha expectativa de que la gente siga viniendo. Tuvimos dos funciones con mucho éxito, la verdad. Hay buena vibra. Impresionante, bueno, llenaron. Sí, la verdad que venimos muy bien. Tenemos un show con mucha producción, mucha pantalla, mucha puesta de luces hecha por los dos. Y sí, la gente tiene una buena respuesta, la verdad que venimos bien. Y queremos que sí sea. Bueno, y también funciona muy bien en el Broadway el 2x1, ¿no? El 2x1 sí, siempre es bueno tener entradas económicas, ¿no? Claro. Hay mucha demanda de shows y la gente también tiene que estar eligiendo qué va a ver y qué no va a ver. Entonces, está bueno de dar la oportunidad a la gente de poder ver un buen producto a un buen precio, a un precio barato, económico. Martín, y acá salen en escena los chicos que estudian durante todo el año en la Academia, ¿no? Claro, porque abrimos la posibilidad a los alumnos de audicionar. Claro. Entonces, ahí, bueno, como toda audición, dependiendo de las necesidades, de los roles, de qué obra se lleva a cabo, le damos esa posibilidad, como te digo, y van teniendo la experiencia de subirse al escenario y abrir a una obra profesional a Rosario. Y con el profe también, vos estás ahí actuando, sos una especie de mascherano en la selección, ¿no? Manejando los hilos de todo el equipo. No puede faltar. El experimentado, con los juveniles. El equipo directivo, junto con Patricio y, bueno... Con Maximiliano. Con Maxi. Con Matías Herrera. Que manejamos un poco toda la... Siempre el equipo, viste, forma la idea. Seguro. Después hay que llevarla a cabo. Bueno, pero... Peleamos un poco porque... Sí, hay que saberse de... Hay que estar peleándose a ver qué quiere uno, qué quiere otro. Pero ponemos acuerdo rápido, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, ¿y cómo continúan todas estas obras, los cuentos de Wendy, durante toda la semana que viene? No sé si quieren repasar un poquito las fechas. Que son el martes a las 18 horas y el sábado a las 15.30. También. Así que los esperamos a todos en esas dos funciones y seguramente vamos a tratar de agregar algo más, pero por ahora esas dos. Bueno, y cuénteme un poco de qué va la obra. Mirá, la obra es un recorrido a través del libro que abre Wendy. Se encuentra con diferentes historias, junto con Peter Pan. Y van recorriendo estos cuentos de los más conocidos. O sea que la gente, los chicos empiezan a vivir todo eso. Hay una cantidad de chicos acá impresionante atrás. Ya están todos. Sí, sí, sí. Se armó el kinder ahí, ¿eh? Hay algunos que tienen un montón de miedo porque parece garfio. Claro. Pero bueno, la verdad que se enganchan muchísimo. Y lo bueno, importante decir, es que se canta todo en vivo. Sí, micrófono para todos. Hay una gran puesta, como le dijo Patricio, de luces, de efectos sensoriales, efectos especiales. Tenemos una nieve, que toda la patea con nieve. Lo llaman el show 4D, ¿no? Porque se vive directamente. Sí, tratamos de traer un poco lo sensorial al show. Salen todos mojados. No sea solamente ver un show en el teatro, sino que tener un poco formarse, que estén en parte del show, que se sientan adentro del show. Bueno, y para las madres que están viendo en este momento con los chicos, ¿qué princesas van a salir? ¿Cuáles son las que están? Está la Bella. ¿La Bella? Está Rapunzel, Elsa, Anna. Ah, están todos. Tenemos a Wendy, Peter, Garfio, Flynn. Está Gantón. ¿Ah, está Flynn también? Sí, está Flynn Rider. Ah, bueno, impresionante. Tenemos un poco para todos los gustos. Y el malvado, malvado es el Capitán Garfio, ¿no? Y ahí empiezan los abucheos y los llantos. ¿Y cómo se lleva el Capitán con eso? ¿Con el llanto, con el abucheo? Se potencia. Y sí, se agranda. Es como Chilabert, con los insultos. Es como empieza a sacar esa risa malvada y es ni de vuelta. Bueno, ya están acá. Están todos. Está Anna, está Elsa, está Peter Pan. No sé, chicos, si quieren presentarlos ustedes, que son los que saben. Presentarlos, presentalos, amor. Te los dejo. Bueno, vamos a ver como una pincelada. Son los cuentos de Wendy. Y con esto nos despedimos, ¿eh? Muchas gracias por estar. Buen fin de semana. Nos vamos con los cuentos de Wendy. Gracias a vos, Nacho. No, por favor, chicos. Gracias por toda la apuesta que hicieron. Dale, Wendy, por favor. Contame una de tus más historias. ¿Qué te parece? Zapatitos de cristal. Manzana envenenada. Jaco, una matata. Frío. Creo que tengo una... Hola, hoy es el día de la coronación. Hola, Peter. Hola, Wendy. ¿Cómo están? Estoy buscando a mi hermana Elsa, que viene de la montaña del norte a hacer su magia con todos sus poderes. Vamos a verla. Vamos a verla. Normalmente. Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser. No hace abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás. ¿Qué más da? No me importa ya. Gran tormenta habrá. El frío es parte también de mí. Mirando a la distancia, pequeño todo es. Y los miedos que me ataban, muy lejos los dejé. Voy a probar qué puedo hacer, sin limitar mi proceder. Ni mal, ni bien, ni obedecer. Jamás. Libre soy, libre soy, el viento me abrazará. Libre soy, libre soy, no deberán llorar. Firme así, me quedo aquí. Gran tormenta habrá. Por viento y tierra mi poder florecerá. Mi alma congelada en fragmentos romperá. Ideas nuevas pronto cristalizaré. No volveré jamás, no queda nada atrás. Libre soy, libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy, surgiré como el despertar. Libre soy, libre soy, se fue la chica ideal. Firme así, a la luz del sol. Gran tormenta habrá. No volveré jamás, no deberán llorar. No volveré jamás, no deberán llorar. El frío es parte también de mí. Coloculé. ¡Chavy! Coloculé!